A las 13 y 36 de este lunes conoció al Deportivo Guadalajara a su rival en la primera eliminatoria de la Copa del Rey de Fútbol. Finalmente el sorteo celebrado en la Ciudad de Fútbol de las Rozas deparó que sea la Ponferradina la que visite el Pedro Escartín el fin de semana del 12 y 13 de noviembre. Será eliminatoria partido único y aunque lógicamente la Ponferradina parte como el cartel de favorito, al ser un equipo que milita en segunda división del fútbol profesional, no es menos cierto que los loneses no atraviesan su mejor momento. Actualmente son decimoséptimos tras sumar 3 victorias, 4 empates y encajar 5 derrotas en lo que llevan de temporada. El Club del Biarzo, fundado en 1922, firmó sus mejores clasificaciones en las temporadas 2012-2013 y 2014-2015, cuando rozó su clasificación para la fase de ascenso a primera. Ahora el Carreños y Loneses se reencontrarán 9 años después de verse las caras por última vez en segunda división. Anteriormente habían cruzado sus caminos en la campaña 2007-2008, entonces en segunda B. En total son 4 los partidos que han disputado Depor y Ponferradina, con un balance de 2 victorias para el equipo morado y 2 empates.